Muy buenos días a todos, nos volvemos a encontrar en este lunes 9 de octubre. ¡Qué lindo día! Hoy nos sorprendió el hermoso día que nos encuentra y nos va a acompañar durante esta mañana de estilo RPM de 7 y media a 10 de la mañana. ¿Qué le vamos a contar ahora? Obviamente, este es el micro del clima y se lo vamos a dedicar a Isabela, que es quien lo hace posible. ¿Qué nos cuenta el Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Santa Fe? Bueno, que el cielo estará parcialmente nublado, que la temperatura actual es de 12.4 grados centígrados. La sensación térmica no se estaría calculando. La visibilidad es de 12 kilómetros y tendremos humedad para el día de hoy, ¿de cuánto? De un 93%. La presión es 1010.1 octopascales y los vientos para el día de hoy vendrán del sudoeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. ¿Qué pasará durante este hermoso día que nos encuentra hoy? Por la mañana habrá neblinas, el cielo estará algo parcialmente nublado, los vientos estarán moderados o leves del sector sur. Y para la tarde-noche, ¿qué podemos esperar? El cielo continuará algo parcialmente nublado, los vientos serán leves del sur, rotando al sudeste. La temperatura mínima es de 10 grados centígrados y la temperatura máxima es de 25 grados centígrados. Ahora, para mañana martes, ¿tendremos buen tiempo? Bueno, parece que el buen tiempo nos va a acompañar. Por la mañana, mínima de 15 grados centígrados y para la tarde-noche, una temperatura máxima de 21 grados centígrados. Pero el cielo, durante todo el día, ya sea la mañana o la tarde, estará parcialmente nublado. Ahora, para el día miércoles, para la mitad de la semana, que vamos a esperar, por la mañana, mínima de 12 grados centígrados. Y el cielo, por la mañana, estará parcialmente nublado. ¿Qué sucederá a la tarde? Para la tarde-noche, podemos esperar una temperatura máxima de 22 grados centígrados y habrá lluvias y lloviznas. Así que tener cuidado y precaución. ¿Y este jueves? ¿Este jueves nos encontrará con lluvias y lloviznas? Parece que sí. Parece que durante la mañana, la mínima será de 15 grados centígrados y estará inestable con probables precipitaciones. Y ahora, para la tarde-noche, habrá una máxima de 21 grados centígrados. Y parece que seguirá inestable el tiempo. Así que, bueno, a tomar todas las precauciones necesarias para este día, para desarrollar esta semana. Pero, bueno, comencemos la semana excelente con este maravilloso lunes y veamos los días siguientes cómo nos organizaremos. Seguimos, lo dejo en manos de Pedro. Bueno, y los espero para el próximo micro que es de ropa.